¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Me presento, mi nombre es Nayeli Benítez y en esta ocasión quiero darle muchas gracias a todos ustedes, mi gente hermosa, por haberle puesto play a este video, a esta su casa. En esta ocasión les traigo la decoración para mi cocina, estaré poniéndole unos pocos detallitos para esta fecha que es el día del amor y la amistad, utilizando los colores, el rosita, el verde, el blanco y serán cositas que también estaré utilizando para los siguientes meses que será primavera y verano. Espero y que te quede saber el video hasta el final, que sea de agrado para ti, pero sin antes decirte que si aún no estás suscrito, te suscribas, me regales tu like y presiones la campanita de notificaciones para cada que subamos un video, YouTube te avise. Bueno, mi gente hermosa, y sin más de qué hablarles, vamos a comenzar. Bueno, voy a empezar con arreglar esta bandejita que es de dos pisos, voy a estar arreglando esta. Voy a estar dejando la misma, esta ya la usé para Navidad, la usé para Otoño y la usé para ahorita, también la voy a estar usando. Voy a estar poniendo mis tacitas, miren qué tacita tan hermosa, voy a estarla poniendo aquí para que estén listas para el cafecito y voy a estar poniendo esta otra hermosa tacita, me encanta que tiene el corazoncito en rosita aquí en medio, yo voy a estar las colocando de esta manera y también estaré poniendo esta otra hermosa tacita que se la compró mi esposo, es de él, dice yo amo a mi esposa, yo se la voy a poner aquí para que la tenga lista para su cafecito y también estaré agregando este otro letrerito que dice hola al amor, lo estaré colocando de esta manera y también voy a estar colocando esta regaderita en color rosita, me súper encanta y ustedes me preguntarán que por qué una regaderita, pero me súper encanta esta regaderita, solo la voy a estar colocando aquí y le voy a estar colocando este rodillo, no sé cómo le llaman, se lo voy a estar poniendo de esta manera y también les voy a mostrar que le voy a estar poniendo esta florecita que ya la corté, son de la tienda de Walmart, era un ramito pero yo lo corté para podérselo poner de esta manera y también le estaré poniendo un corazón en color rosita, voy a ponérselo aquí y miren qué bonito se mira, ay me súper encanta, bueno esta se la voy a estar colocando acá, bueno también voy a estarle poniendo este corazoncito hermoso, este lo compré en la tienda de Ross, venían varios en una cajita, solo se estuve agarrando, se me hicieron súper bonitos, eso lo voy a estar poniendo de esta manera con su sonrisita que se le mire, así, bueno, y para la parte de abajo de mi bandeja, voy a estarle poniendo este platito en hondo en color oro, está súper bonito, lo compré en tienda de Marshall por 4 dólares, me salió y le estaré poniendo galletitas, yo uso mucho estas galletitas porque a mis niños les encanta el chocolate calientito, o allí ya las tienen, les gusta decorarlo con eso, ok, también aquí del mismo ramito que rompí el otro, tengo estos otros, estos otros dos, voy a estar colocando uno, a ver, vamos a ver cómo nos queda, este voy a estarlo poniendo aquí, haciendo tacita acá, voy a estar poniendo este por aquí, y el otro lo voy a estar poniendo por aquí abajo, también en la parte de abajo le estaré agregando este otro corazoncito, me súper encantan cuando los mire, este que traía altas florecitas, el color dorado, me súper encantaron los colores que trae, eso lo voy a estar poniendo de esta manera, y siento que así se mira súper bonita, bueno y para este lado voy a estar, creamos este portarretrato que lo estuve consiguiendo en la tienda de Ross, y me costó 7 dólares, le pusimos todos los colores, lo que necesitas es amor, y una taza de café, aquí ya quedó el letrerí, este letrero que pusimos, ahora estaré poniendo esta basecita que la estuve agarrando en la tienda de Hobby Lobby, y le estaré poniendo esta hermosa velita que tiene un olor bien, bien rico, miren, y me encantó estos detalles en oro que trae, la estaré poniendo de esta manera, voy a estar poniendo el mismo jarroncito este, la misma base donde tengo mis cápsulas de café, estaré dejando la misma, y estaré poniendo esta, pero le voy a estar agregando algunas galletitas, voy a estar agregando estas deliciosas galletitas, que las estuve agarrando en la tienda de Walmart, se miran súper súper ricas, voy a estarlas agregando aquí, estaré poniendo aquí estas galletitas, para lo siguiente estaré poniendo esta jarrita hermosa en color rosita, me súper encanta este detalle en rosita, y las bolitas en blancas que tiene, voy a estarla poniendo aquí también en mi bandejita, voy a estarle agregando estas florecitas, que estuve agarrando en la tienda de Walmart, están súper súper bonitas, por si a ti te gustan, allí en la Walmart cuestan 3 dólares, no se me hicieron nada caras, 3 dólares y están bien bonitas, voy a estarlas poniendo de esta manera, aquí acomodando, y voy a estar agregando estos corazoncitos, que estuve agarrando en la tienda del dólar, pero antes esta es una frase que dice amor, voy a estar poniendo la frase, a ver si me queda bien por aquí, aquí está la L, acá está la O, y vamos a ver, que nos quepa esta por aquí, están bien bien bonitas, habían color rojas también, miren, ya nos quedó aquí nuestra frase, está bien bien bonito, le iba a agregar estos otros corazoncitos, pero yo creo que, sí, yo creo que sí se los voy a poner por acá, esto es lo bonito de la decoración, que tú miras y miras hasta que miras, que queda bien, y ya dices, pues ya sí me gusta cómo se ve, le quitas, le pones, es lo bonito de la decoración, que tú tienes que estarle mirando y mirando, hasta ver cómo es que te gusta, cómo queda, y yo, pues mire, así lo voy a dejar, me súper encantó cómo quedó, eso voy a estarlo poniendo de este lado, aquí, y pues esta, si la alcanzan a ver, esta es mi Alexa, ella siempre se queda allí, voy a continuar con mi bandejita, ahora a mi bandejita, le voy a estar poniendo, le voy a estar poniendo este platito, me súper encantó, lo estuve agarrando en la tienda del dólar, miren, está bien bien bonito, me gustan estas paletitas que trae, parece como un pastelito, lo estaré poniendo aquí, y le voy a, y le voy a estar agregando, en la troquita hermosa, le voy a estar agregando la troquita, aquí, miren, como que ella se brincó el este, aquí la voy a poner encima, ay, está súper hermosa, ya mi troquito, le voy a estar poniendo mis cucharitas para café, le voy a estar poniendo las cucharitas de café, estuve comprando estas figuritas en la tienda del dólar, venía el paquetito de tres, ya lo abrí, porque voy a necesitar este, me gusta, creo que son unas paletitas, pero yo lo voy a utilizar, mi mente se imaginó como que es el, el alto para los carros, y se lo voy a estar poniendo aquí a mi troquita, porque ella allí todo el tiempo va a estar paradita, o allí tiene el alto, y por último le estaré agregando esta hermosa casita, que me encantó el detalle en madera, y el rosita que trae, lo estaré poniendo aquí, bueno, para mi jarrón, sí, mi jarrón este que tengo en blanco, aquí voy a estar dejando las mismas hojas en, en verde, y voy a estar agregando estas hermosas, en color rosita, se las estaré acomodando de esta manera, una más abajo, la otra más alta, y la otra como por mediana, y le voy a estar agregando estas otras, que ya las separé, siento que estas verdes, las hacen lucir más bonitas, las rositas, y así es como lo voy a dejar, poniéndolo atrás, para un lado de mi sim, voy a estar poniendo este platito, en forma de corazón, me súper encanta el detalle en rosita, que tiene aquí en medio, y esta frase que dice, abrazos y besos, lo estaré poniendo aquí, y sobre ella, estaré poniendo este jabón de manos, que es para la cocina, es de limón, y este me súper encanta, tenerlo en mi cocina, nunca debe de faltar, porque lo uso mucho, para lavarme las manos, cuando cocino, agarro carnes, eso es uno de mis favoritos, y también estaré agregando, este otro, que es de aguas de rosas, y tiene un olor, súper súper rico, y para mi campana, le estaré poniendo, este corazoncito, quería agregarle, algunas florecitas, para que le diera más, más vida, pero creo, que así en blanco, lo dejaré, porque estaré poniendo mucho, en rosita, en la parte de abajo, a cada lado de la estufa, estaré poniendo, estas hermosas, macetitas, con estas flores, para cada esquina, de mi estufa, estaré utilizando, estas hermosas, basecitas, con sus florecitas, pero le voy a estar agregando, estos corazoncitos, en color rosita, estas, las estaré utilizando, para primavera, y verano, también, les voy a dar doble uso, ya ustedes mirarán, en cómo es que las vamos a usar, yo les recomiendo mucho, que si a ustedes, les gustan también estas, pueden comprar, sus florecitas en blanca, y usándolas, a través de las temporadas del año, y lucen bien bonitas, yo en esta ocasión, le estaré poniendo, solamente, estos corazones, y le voy a estar agregando, unos en color rojo, también, y, 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 estaré poniendo, este platito, miren, está bien, muy bonito, color, traigo un corazón, rosita en medio, y, pues, blanco alrededor, y este, estaré, usándolo de base, para poner, mi esencia, de humo aquí, estaré poniendo aquí, luego lo conectaré, está poniendo, esta troquita hermosa, que ya se los mostré, también, en las compras, que hice, y la estaré poniendo aquí, y, se me estaba olvidando, voy a estar poniendo, mi cuchillero aquí, de la cuchara, voy a estar poniendo, las servilletitas, estas rositas, que traen dibujitos, de corazón, están súper, súper bonitas, y, le estaré poniendo, esta otra, aquí, entre medio, de igual manera, estaré poniendo, en la lavaplatos, las mismas servilletas, les voy a mostrar, estos recipientes, que estuve agarrando, en la tienda, del dólar, se me hicieron, súper, súper bonitos, por un dólar, miren, están bien, bien bonitos, pero, a estos, les voy a incorporar, estas figuritas, que estuve agarrando, estas son de corazoncitos, y estas, de, de florecitas, y se las estaré, pegando aquí, ya aquí, previamente, tengo calentada, mi pistolita, y voy a, estárselo, pegando, y así es, como se mira, bueno, voy a dejar, que se seque, un poquito, quitándole su tapa, y a estos, los voy a estar, utilizándole, utilizándolos, poniéndole, unos ricos dulces, estaré poniéndole, estas gomitas, estas ricas, gomitas, para los niños, para nosotros, para que se endulce, y a este otro, le estaré poniendo, unos ricos bombones, unos bombones, de corazoncito, y así es, como los voy a dejar, para mi barra, voy a estar utilizando, esta charolita, que tiene unos corazoncitos, aquí en las agarraderas, esta la estuve comprando, en la tienda, de segunda mano, era en color, madera blanca, pero mi esposa, me la pintó, en blanco, eso es la que voy a estar, utilizando, para esta ocasión, estaré poniendo, este jarrón, hermoso, en color, oro, con blanco, solo primero, que estaré poniendo, es este jarrón, en blanco, con oro, está bien, bien bonito, se los mostré, en las compras, y le estaré poniendo, este ramo, de flores, que trae unos, que trae las florecitas, en blanco, y unos toques, en rosita, estaré agregando, esos tres libros, son como, libros, tres libros, pecados, que dice, cada día te amo más, lo estaré poniendo, de esta manera, y le estaré poniendo, encima, esta, de dulcecitos, de los bombones, que acabamos de hacer, y la otra, de dulces, la estaré poniendo, de este lado, lo que me gustó, de estos, de estos recipientes, es que están, bien asegurados, y están seguro, para los dulces, o el azúcar, solo los estaré poniendo, así, aquí estaré agregando, estas flores hermosas, que también, las estuve agarrando, en tienda de Walmart, están bien, bien bonitas, y las estaré poniendo, de esta manera, y también, le estaré agregando, estas, que son de un rosita, más fuerte, se las, estas son de la tienda, del dólar, se las estaré poniendo, de esta manera, y por último, le estaré poniendo, a mi bandejita, esta hermosa, vela, que huele, bien, bien delicioso, bien rico, la estaré poniendo, aquí, y así es como quedará, mi charolita, para arriba, de mi hielera, tengo esta jarrita, la he estado usando, para navidad, para otoño, pero le estoy cambiando, las cositas, que le pongo, en esta ocasión, aquí tengo, extras del ramito, que estuve, cortando, de florecitas, se las estaré poniendo, aquí, y miren, creo que así, se ve bien, bien bonita, la estaré poniendo, donde mismo, en su bandejita, por último, le estaré poniendo, este portarretrato, de la troquita, miren, que bonito, y dice, feliz día, de San Valentín, se me hace bien, bien bonito, y lo estaré poniendo, aquí, y lo estaré poniendo, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.